Buenas, encontré la cereza encima de la torta y lo quiero compartir con ustedes. La cereza encima de la torta se llama Transworld Business Advisors. Estamos hablando de negocio. Y usted sabe que en cada día de cinco negocios, uno está pensando para vender su negocio. Siempre quiere vender porque está cansado, porque no le va bien, porque ya necesita cambiar y comprar algo más grande. De cada cinco negocios, uno siempre está pensando vender. ¿Y qué estamos haciendo en Transworld? Le estamos ayudando a esa persona a vender. Transworld Business Advisors es una empresa que ya tiene más de 45 años. 650 agentes, 200 oficinas a través de Estados Unidos y han conectado todas las oficinas juntas para ayudar a vender estos negocios. Yo te invito a usted, un amigo suyo, que venga y le muestre el negocio para que ustedes vengan y sean un agente de Transworld Business Advisors. Venga a trabajar con nosotros y ayude todos estos negocios a venderse o comprar negocios. No quiero hablarte de comisiones, pero las comisiones son las más altas que yo he visto en mi vida. Esta es la cereza encima de la torta. Venga, yo le ayudo y le enseño cómo vender negocios, cómo ayudar negociantes con sus propios sueños. Venga al 5553 de Rising Sun Avenue y hable con Fernando Suárez. Lo puede llamar al 215-457-2100. Pregunta por Transworld. Esa es la cereza encima de la torta del negocio. Déjeme decirte, voy 34 años en negocio, analizando negocios, día y noche analizando y teniendo conversaciones. Este es el mejor negocio de todos. Venga, hable con Fernando Suárez en referencia de Transworld Business Advisors. Venga, sea parte de este equipo. Gracias.